Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo videogameplay de Ghost Osushima, aquí estamos con el amigo Jin Sakai, haciendo la misión de el reloj quebrantado. Unos pocos se resistieron, los que quedan son prisioneros. Bahía Azamo. Vaya, Azamo debe ser algún tipo de fortaleza o algo así, ¿no? ¿Desde cuándo os conocéis los dos? Desde que era joven e insensata. Yo empezaba a hacer sake, le vendía yo una a mi primera tanda. Sabía, Orin, pero era barato. Por un tiempo intenté que Takamé ayudara a venderlo. Pero era demasiado blando. La gente le venía con cuentos y él les daba el sake, sin cobrarles. Chupito ha cambiado una historia. Lo que os comentaba, tenemos que hacer la misión hoy del herrero quebrantado, que es... Bueno, tenemos que liberar al hermano de Taka. O sea, perdón, no hubo el hermano de Taka. Taka se llama el hermano de... De Juna. Taka, un herrero que seguramente nos fabricará un equipo genial. Vale, y un grupo de mongoles, ¿no? Mongoles. Maldición, meteos en el carro. No son muchos, puedo encargarme. No, Jin. Taka está demasiado cerca, por favor. De acuerdo. A veces Jin es muy impetuoso, pero ahí está Juna para calmarle un poco. ¿Sabes? Venga, nos escondemos en el carro. La historia es qué pasará ahora si les da por meter ahí el típico pincho que meten para ver si hay algo dentro. Dijiste que no hacían eso en las puertas. Nunca los ha visto tan lejos de ellas. Tienen a aldeanos trabajando, como mongoles. Ah, está hablando árboles. Hostia, que nos ha parado, ¿no? Ah, vale, menos mal. Muchos guardias con escudos, acordaros. Postura del agua para el tema de los escudos. Por cierto, una cosilla, antes de que se me olvide. Que ha habido un chico, Obelix25 me parece que se llama, que me ha preguntado que echar un vistazo a las opciones de accesibilidad. Bueno, vamos a echarlo. Fondo para subtítulos, pues si queremos poner un fondo, ¿vale? Bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Controles simplificados, ¿vale? Esto es para la secuencia de pulsaciones rápidas. Mantener botones, asistencia de apuntado, indicador de proyectil, vibración del mando. Mira, a ver, a mí no me gusta jugar con la vibración, pero si la desactivo, me puede perjudicar. Porque la vibración en este juego te da indicaciones de que hay un objeto coleccionable cerca. Así que de momento la voy a dejar, ¿vale? Ya sabes, mi amigo, Obelix25, creo que se llamaba. Me había preguntado que echar un vistazo a las opciones. Gracias, Silvia. Voy al día con los capítulos, chicos. De esto, este capítulo le veréis un poquito más tarde. Porque ayer salí, llegué muy tarde a casa y hoy me he levantado muy tarde. Así que... Partido mañana, espero que recupere su horario habitual. Vale. Dije que era una especie de fortaleza. Pues parece una especie de campamento. Vale, nos han parado. A ver, nos van a dejar entrar. Un montón de guardias aquí, ¿eh? Y de aquí tenemos que liberar a Taka. Se puede complicar la cosa, chavales. Bahía Azam, territorio mogo. Vale, cuando aparece ese símbolo del casco debe ser un asentamiento, ¿no? Una especie de campamento o algo así. Oh, no. Alguien habrá capeado a los mogones. Han quemado media aldea. Aquí es donde nos separamos. Manténlos borrachos y distraídos. Me esforzaré. Cuídate, Kenji. Y vos, señor Sakai. Taka nos espera. Vamos. Cuando acabemos nos reuniremos en el mes de trasladar. Tenemos que ser sigilosos. Que nos salga la alarma y siguiendo ayuda. Recuerda, nada de alarmas. En silencio. O los cautivos sufren. Lo sé. Vale. Si nos descubren, acaban con los prisioneros. Vale. Aquí. Espacio. Mira, en la puerta. El manda. Un esclavista. Un esclavista. Un líder. Los inspecciona como si fuesen caballos. Tal vez nos lleve hasta acá. Sigámoslo. Me gusta mucho la voz que tiene Jin, ¿eh? En la torre de doblaje que nos pone la voz. Por eso que algunos me digáis que ponga el doblaje en japonés. Con este doblaje que tiene en español. Lo voy a poner en japonés, chicos. Imposible. Aquí Sony España se ha gastado el dinero en el doblaje, hombre. No podemos ponerlo en japonés. Está perdiendo de vista el objetivo. Vale, vale. Vale. Ya sé cómo va esto. Muchas misiones me recuerdan a Far Cry, ¿eh? Muchas, muchas misiones. Vale. Pero ¿dónde está el esclavista? Estoy perdiendo de vista. Ah, allí. ¿Dónde está el esclavista? ¿A qué le he perdido? Vale. Ya. Ya no lo he perdido. Viene para acá, ¿no? A ver dónde me puedo esconder. Ahí dentro, dentro. Abre. Abre. Que nos pilla. Abre. A ver. Ese. Tenemos que seguirle. Vale. Aquí es un buen punto. Espacio. Vale, podría intentar atacarle, pero eso solo puede hacer que se líe parda. Y no es lo que queremos, ¿verdad? Está vibrando el mando. Cuidado. Ha matado ahí uno en el infantero. Vale. Vamos a avanzar rápido. Que no sé. A ver. Él no intentaría huir. Vamos. Vale. Ahí está el esclavista. A ver, podría intentar acabar con algún guardia. A ver. Despacio. No nos queda por probar a ver qué pasa. Mierda. La lio. Mierda. Mal asunto, ¿eh? Aquí lo que hay que hacer es simplemente ser sigiloso y siguiendo el objetivo. Vale. Bueno, tenía que probarlo. Tenía que probarlo a ver qué pasaba. Ya nos ha demostrado claramente el juego que no se puede. Ah, mira. Aquí puedo asesinarle. A ver. A ver qué pasa. ¿Qué ha pasado? Le miramos a los ojos con coraje. Solo un cobarde ataca desde las sombras. Perdonadme, tío. ¡Ay, qué guapo! Claro, es que este es un samurái. ¿Y el código samurái? Vale. Mejora de arco corte disponible. Artesana de arco. Vale. A ver. Guardias. Hostia, los azules deben ser los prisioneros, ¿vale? No, no le estoy perdiendo de vista. Lo veo perfectamente. Joder, los están asesinando, o sea, a todos. No puedo hacer nada ahora mismo. Vale, se va para allá. Ahora. Cuidado. Vale, le tengo localizado. Debería subir. Vamos a dar la vuelta. Cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por ahí no puedo hacer nada. El objetivo es el capa, ya lo sé. Hay que seguirle. A ver, a ver, a ver. A ver, no sé si me verá. No, no me verá. Vale. Vale, no me ha visto, no me ha visto. Qué ciego está, ¿eh? Vale, allí está el esclavista. No sé qué dice. Taka. Ah, está vivo. Vale. A librarse de Taka. Vale, tranqui, tranqui. Taka si le dejamos que lo mate. Está lleno de mongoles. No podemos perderlo. Si llega, ataca primero. No te alejes, Yuna. Averiguaré cómo cruzar. Vale, tranquilo. Taka si le dejamos que lo mate. Taka si le dejamos que lo mate. Sube, condenado. Vale. A ver. Eso es. Vale, le veo allí. Es el de la antorcha. Sube, hombre, allí. A ver. Coño, se ha quedado ahí tonteando A ver El de la antorcha es Y a este también me lo voy a quitar del medio, por si acaso Tranquilo, vale A ver, ¿puedo pasar por aquí? Vale, ahí Quieto Ahora ahí Quieto Ahora aquí Mierda, ese me va a ver A no ser que me dé la vuelta por aquí Tranquila Vale, aquí no tengo salida, me he metido en un sitio sin salida Mierda, mierda, ¿es este? No, 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 quieto, quieto Vale, esa puerta, ya hay una puerta ¿Viene? No Vale, aprovecha ¿Esta puerta se podrá abrir? Sí A ver Le he perdido totalmente, ¿eh? Al tío Cell de la antorcha Que iba para allá Por ahí no puedo pasar A ver, por ahí tampoco Pero qué dices Quieto Quieto Si, los rápidos El esclavista Déjame ir Mira, 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 mira Me morda con él Vale, ahora Pasa Eso es Asesina a él, no me haga pirulas, ¿eh? Que le he dado al cuadrado, ¿eh? Mierda Me ha hecho una pirula ahí Porque ha pegado un espadazo Y yo le he dado al cuadrado Para que Cago en la leche De todas formas Lo he hecho muy mal Porque he perdido durante unos segundos He perdido de vista al esclavista Al esclavista no se le puede perder de vista Vale El esclavista Ya te tengo Te metes ahí Muy bien A ver qué va a hacer Vamos por aquí ¿Guardias? No, vale Mira, ataca Por favor ¿Qué te han hecho? Ya estás a salvo Hay que moverse No podemos Nos atraparán Como a los demás Es el señor Sakai Él nos protegerá Debes confiar en mí, Taka Necesito tu ayuda Se intentará, mi señor Hay una puerta cerca Escaparemos por ahí, pues Por aquí Por las flores estas Que no nos ven Eso es Uh, ¿desocuerno? Hallar una de esclavista Nos matará No, ocultémonos No, señor Trepemos por las cajas Vámonos Vámonos ¿Dónde va, Tim? ¿Dónde vas? Tío ¿Dónde va, Tim? ¿A dónde vamos? Vámonos Espejo de aquí ¿Kinji está aquí? Sí, logró salir con vida Vámonos Eso es Voy a recuperar un poquito Hostia Mongoles Mongoles Aquí, a las flores Aquí Ni se te ocurra A ver si pasan Pasan, pasan, pasan Genial Vale Perfecto A veces es mejor No atacar Y pasar desapercibido Qué cantidad de guardias Había en ese campamento Como 50 o 60 Mira Mongoles Mongoles Quieto aquí No, ni se te ocurra Vale El viento nos lleva Para allá Reúnete con Kenji Y la encruz fijada Estos vendrán conmigo, ¿no? Vale Viene Por aquí Me parece que se le va un poquillo La almendra A la cámara, ¿eh? Podría estar más optimizada Vamos bien Una encruz fijada Allí Kenji Así despacio por aquí Por si hay problemas Caballos ¿Vienen a por nosotros? ¿Caballos, dónde? A la hierba alta ¿Dónde? Allí Quietos Es Kenji Ah, bueno Si es que sí ¿Te han seguido? No Pero no podemos volver a mi casa Está llena de mongoles Hemos de irnos Tenemos que distanciarnos De Bahía a Zamo Qué buen caballo No he visto mongoles Desde el alba Los hemos perdido Tenemos que decidir A dónde ir Más adelante Se puede ver La mayoría De Izuara ¿Estamos todos bien? Me vendría bien Un trago Y dormir Puedo ayudar Con lo primero Este es el que pone los chupitos El Kenji ¿Estás callado? Es la primera vez en días Que no siento que voy a morir Mi señor Os estoy agradecido Más ¿Cómo conocéis a Kenji y Yuna? Le debo la vida a Yuna Tenemos algo en común Vale Arcenso del arqueo No estoy hecho Para montar tanto Bueno, personaje El Kenji este Tienen una forja De las mejores De la isla Buen sitio Para fraguar Algo con lo que Jin supere Los muros Del castillo Kaneda ¿Qué opinas Taka? Mi señor Haría lo que fuese Por compensárselo Gracias Taka Kenji Descansad No nos quedaremos Mucho aquí Yuna ¿Cómo estás? He recuperado A mi hermano Está afectado ¿Puedes llevarle entero A Komatsu? Con comida Y descanso Estará bien Tu hermano No era el único preso En Bahía Azamo Vas a salvarlos Y a castigar Y a castigar A sus captores Bien Ve a la forja De Komatsu Me uniré Cuando pueda Jin Gracias Bueno pues hemos avanzado Un nuevo nivel Hemos aumentado La vitalidad Y tenemos Atención Nueva arma De fantasma A ver Por aquí aparece La bomba de pólvora L2 L2 Más R2 Para lanzar un explosivo Que inflige daño A los enemigos cercanos Y los desequilibra Esta está bien Bomba de humo Para liberar una densa nube De humo a tus pies Y hacer que los enemigos Te pierdan de vista También está bien Bomba pegajosa L más R1 Para lanzar una bomba Impregnada Alquitrán Que se pega a tu enemigo Antes de estallar Esto es como una mina ¿No? Se pega Al enemigo Y le lanza Vale, vale, vale Carillón de viento Para lanzar un carillón de viento Y atraer la atención Del enemigo Ah, vale Para atraer a los enemigos Voy a quedar con esta La bomba de pólvora Que es la que más me llama Si meto la pólvora negra De los mongoles En un pote de arcilla Podría incendiarlo Y lanzarlo como arma Vale, perfecto Bueno, no tengo más puntos ¿No? Venga Bueno, pues Vale Mantener options Para ver En el diario Vale Ya hemos rescatado Bueno, hemos reclutado Al sensei Shikawa Hemos rescatado Al hermano de Yuna Queda la señora Masako Los ronis sombreros de paja Y forjar la herramienta Para escalar los muros del castillo Vale La herramienta de los muros del castillo de Caneda Es cuando haga el primero Las otras dos Vale Ahora, bien En el mapa Ha dicho Mira Vaya Zalmo ¿Qué decía? Territorio mongol Mira Conseguir liberar Ataca en Bahía Zalmo Más otros siguen esclavizados No puedo descansar Hasta que se Claro Puedo liberar este campamento Haciendo esta misión secundaria Deliberar el campamento Me dan talimán menor de defensa Más cuatro de cuero Aumento de leyendas También Venga, vamos a hacerla ¿Vale? Como nos queda todavía Tiempo del capítulo Vale Total Volver al campamento Simplemente Y liberar a los presos ¿No? Vale Venga Vamos rápido Nabu Nabu no Nobu Vamos Nabu Antes vi esta especie Como de arco Es simplemente decorativo No No significa para nada ¿No? Vamos Lo estoy viendo Oye ¿El ciervo ¿He cazado alguno? No Bomba de pólvora No, no, no Eso Flecha No Ah, no tengo flechas normales Qué puñeta Tío Pues no voy a Chicharrar a un ciervo Déjalo Vamos a Ponernos las bombas Que tenemos dos Mira, cabrón Podemos dar espadazos A caballito Esto está guapísimo Pero solo con el cuadrado Con el triángulo No me está dejando Dar espadazos ¿Vale? Mira, y puedo Invainar a caballo También ¡Oh! Qué genial Me dijo el mismo chica De... Eh... Joder ¿Cómo se llamaba el chaval? Me ha dejado otro comentario Que pulsando el táctil A ver No Así no Era... Mira Tenemos ¿Ves? El viento para arriba Si le damos a la izquierda Nuestro amigo Jim Toca la flauta A la derecha Para envainar o desenvainar Y faltaría la de abajo Que... Que es como el... Una especie como de... A ver, espera Vamos a bajar Como un saludo Que hace Jim, ¿no? A ver, para abajo Bueno, es esta postura Que es... Antes de que haya un reto Parece que es como un saludo ¿No? Interesante Vamos descubriendo nuevas funciones Vale, el viento nos lleva En aquella dirección Vamos por aquí A ver Madriguera de zorros Mira, un zorro Venga, vamos a seguirle Porque ya me habéis dicho varios En comentarios Que los talimanes vienen muy bien A ver ¿Dónde nos lleva el zorro? Venga Te sigo Camarada Te sigo Eh... ¿Qué pasa? Ahí Vale Tiene que dar un salcito Eh... Me parece que... Pilar Ahí ¿Sube el caballo? No Aquí hay que ir a pie Pilar del honor ¡Ey va! Y ese salto, tío No llegó Bueno, voy a intentarlo Si me muero Pues me dejará cerca Vamos a intentarlo ¡Uf! Por los pelos Y este es el... Perfecto El santuario Está muy, muy chulo Es muy trabajado El tema de... De... De nuestro personaje Los saludos Los gestos que hace Está muy, muy currado Vale Ahora tengo que volver A hacer otro salto Cuidado, eh Que ahora podemos tener problemas Ahí Venga Nobu Vámonos Espérate Vamos a bajar mejor A pie Como nuestro caballo Es mágico Y le llamemos Donde le llamemos Aparece Pues... No hay problema A ver Y así vemos un poco El paisaje Que está chulísimo Fijaos La postura de los árboles Que están como retorcidos La verdad que Artísticamente el juego Es una pasada A ver, aquí hay alguien Ah, uno que le han metido Una flecha Por la nuca, ¿no? A ver Ya lo ves Flechazo por la nuca Vamos Nobu Venga Bien 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 Venga Venga Vale, el viento nos lleva hacia abajo Hay que bajar toda esta montaña Por aquí Bueno, técnicamente el juego Es precioso Entiendo que Sobre todo el tema de animaciones Ahora que venimos Por ejemplo De jugar The Last of Us Parte 2 Pues no está al mismo nivel Todo se ha dicho Pero en escenarios El juego es precioso Lógicamente son juegos diferentes Pero Este es como un mundo Mucho más abierto The Last of Us Es Bastante más lineal Escenarios algunos abiertos Pero A fin de cuentas Son escenarios abiertos Pero dentro de una linealidad Aquí no, no Aquí es todo el mundo abierto ¿Comenzado enfrentamiento? Sí Esto es una patrulla, ¿no? Espérate un momento Vamos a A ver si a caballo Puedo acabar con ello ¡Oh! ¡Qué cabrón, chaval! Cuidado, ¿eh? El arquero el primero A ver Probemos la bomba Oye, no está mal Funciona muy bien Venga Vamos ¡Abajo! ¡Mierda! Hay otro arquero ¡No! ¡Abajo! Fuera uno ¡Abajo! Vale Ya me estoy cansando de ti Ya me estoy cansando de ti Fuera Fuera Bueno, vamos dominando un poquito más, ¿eh? El tema del combate ¿Qué es lo que tenía en esta caja? Provisione 25 ¿Y qué le han hecho a Nobu? ¡Nobu! Claro, es que le han pegado flechazo Que le han dejado seco Me parece a mí que no hay Nobu ya A ver ¿Nobu? Ah, mira, sí, sí Es inmortal el caballo ¡Jejeje! ¡Mola! Es inmortal Vamos ¿Qué más ha aparecido de repente una patrulla por ahí? Tenía que haber hecho Un duelo, ¿eh? Por cierto, debía vamos bien Otro poquito Para ir llenos ¿Eh? ¿Ese ruido? ¿El ruido? Un ruido Como un gruñido, ¿eh? Un animal A ver Es que no sé si esto me detecta también los animales El sentido este No, solo enemigos Bueno Sigamos ¿Vamos bien? Cuidado, ¿eh? Que por ahí si caemos Nos pegamos un buen porrezo Hay que bajar Dando la vuelta De todas formas estamos cerca Meterme en Bahía de Azamo Puede ser un lío de cojones, ¿eh? Porque había un montón de guardias Pero lo vamos a intentar A fin de cuentas Siendo muy sigilosos Y haciéndolo muy despacio, ¿eh? A lo mejor podemos Derrocar el campamento ¿Es esto? No Ahí hay un tío ¿Qué está haciendo? A ver ¿Qué está haciendo? ¿Eh? Ah, que está plantando Unas semillas o algo así Curioso, tío Vale Vamos a ver Aquí hay algo interesante para coger Eh, ahí me ha detectado algo Ah, no Que me puedo meter por ese hueco Mira, aquí Provisiones Siete Necesito flechas, chicos Flechas Vale Porque no tengo No tengo más Que Dos de fuego No tengo otra cosa Dos flechas de fuego A ver El viento nos lleva Aquí Vuelve 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 Bahía Vale Anda, mira Por ahí se ve el mar Vale Este es el campamento, ¿no? Sí A ver Vamos Vamos por aquí Como luce a nivel gráfico El juego Habitante Hemos de hacer algo Hemos de hacer algo Mi señor Vamos a Bahía Azamo Ayudadnos a luchar Pondréis a todos en peligro Si iniciáis una contienda Los mongoles golpean Y torturan a los ancianos Los castigan por un prisionero Que escapó Vuestros mayores No tenían nada que ver ¿Dónde los retienen? Una cerca del santuario Los otros estarán en las casas ¿Cómo pensáis entrar? Las puertas están cerradas Hay una abertura En la cerca de la puerta principal De niños nos colábamos Y yo la usaré para infiltrarme Escondeos hasta que abra todas las puertas Gracias, mi señor Bueno, un campamento importante, ¿eh? Esto hay que hacerlo Con mucha calma, chicos Vale Este capítulo le voy a titular Bahía Azamo Me gusta Vale, a ver Muy despacio, ¿eh? De forma sigilosa Mira, ahí tenemos los dos primeros guardias Vamos a ver No, enfrentamiento no se te ocurra Porque es que entonces nos deletamos Nos deletamos la posición Vamos, ahora Se pone a la espalda Eso Tenemos que ser falda A ver Los otros están muy lejos Puedo llegar a pillar a este Sin que se dé cuenta Venga, a ver si Bien Vamos a bordear Siempre bordear Nunca de forma directa Mira, aquí tenemos cositas Lino Bien Nuestros materiales no vienen muy bien Hay que dar cosas Eh Por los tejados yo creo que me van a ver menos Vaya, está terrible A ver Tenemos un líder Ahí hay un Hay un inocente que hay que salvar La pregunta es Tenemos Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Creo que el primero que me tengo que quitar Es a ese Que se mueve constantemente Vale Vamos al espacio Si tuviera flecha Le pegó un flechazo a la cabeza Y caía Pero no es el caso Así que Tenemos que acercarnos Sicilosamente A ver ¿Cuál es el movimiento? ¿Qué haces? A ver Si me meto aquí ¿Qué pasa? Anda ¿Ve? Venga, ahora ¿Me han visto? Sí Me han visto Claro Que estaba muy cerca Bueno Voy a aprovechar Eso Tú ardes Eso es Vale Ya tenemos al líder Y el líder No tengo flecha No tengo nada Fuera Venga Venga Vamos Mierda Ese Esa era que No lo esperaba Venga Contra los espadachines Mejor este Venga Vamos No, tú no te metas Que tú eres de escudo Tú no te metas Que acabo de cambiar la postura Venga A ver ¿Qué vas a hacer? A ver Fuera Venga 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 Vamos Con el sol del atardecer aquí Vamos Ahí Perfecto Bien Bueno Buena lucha Cinco todavía Para la siguiente postura Vale Bueno Esto se me ha complicado Pero no hemos alertado Todo el campamento A fin de cuentas No nos ha salido mal ¿Queda algún guardia más Por las cercanías? Parece que sé que no Vale Venga Había aquí un inocente Espero que no lo hayan matado Kunai Aquí había un inocente Lo han matado ¿No? Estaba aquí justo Claro Al descubrirme directamente Lo dan como por muerto Vale Eh Están mosqueados Vale Están muy mosqueados Pero solo está ese Nada más Es que ese no abandonó Su posición Ese es de los mosqueados De antes Pero no abandonó La posición Vale Ahí le puedo pillar Por la espalda Allí hay uno A ver Ah es uno Que está muerto Que la bala aparece ¿Lo veis? Allí Joder Vamos a ver Si claramente Le puedo coger por la espalda Vale Cuidado Ocultarse aquí Por eso Por el tejado No No me hagas esa pelula Es cabronazo Que no tengo flechas No tengo bombas No tengo nada Esto tiene que ser así De forma seguidosa Vale Mira Allí Pero por ahí ¿Puedo subir? ¿Por dónde? No No puedo subir Puedo dar toda la vuelta Por allí Vale Sigamos con los tejados ¿Qué es eso? Usar trampilla Ahora aquí no hay No No De momento Mira Ahí tienen un inocente Y solo un guardia Dos guardias Puedo acabar Puedo acabar con esa guardia Primero Y después con este Por la espalda Vamos Venga Despacio Despacio ¿Dónde está el guardia Que me preocupaba? Ahí dentro A ver ¿Me puedo dejar caer? Espérate Aquí hay trampilla de esa No hay trampilla, ¿no? O sea que tengo que entrar por ahí Vale A ver A lo mejor me puedo... ¿Cómo están? ¿Qué posición está? Está de espaldas ¿Puedo acabar con ese primero? Porque no hay ninguno cerca Bueno, allí Pero no me van a ver Déjate caer allí Déjate caer Tranqui, tranqui No me han visto o qué es lo importante Vamos a apurarnos un poco Muy bien Eso ya están liberos Mira, este está de espaldas No me va a ver Perfecto Vale, aquí hay algo para coger Interesante Me podían dar flechas Que me vendría de muerte Me está vibrando mucho el mando, chicos Si me vibra mucho el mando Eso es porque hay un artefacto cerca Pero no hay ningún otro piso en la casa, ¿no? A ver Ahí pone algo Provisiones Si me vibra el mando Algo hay cerca Bueno Luego exploraré a fondo Todo el pueblo Cuando lo termine de liberar Vale Vale Esta sección está hecha Vamos a ver ¿Qué tenemos? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Arriba Hay un inocente Que salvar Y por ahí ¡Eh! ¡Que me están viendo! Muévete Muévete No me he dado cuenta De haber un guardia En algún sitio En vaina No En vaina Yo creo que si me alejo mucho No me verán ¿Dónde te hay? Quieto Vale Sácalo Pues mira ¿Sabéis lo que digo? Que no es hasta Casi tan mal Que nos vean de vez en cuando Porque hace que se muevan A ver De aquí Con un salto ahí No voy a llegar Mira Allí hay uno que salvar De aquí Con un salto A lo mejor si llego Mira Está atacando a alguien A hacer eso Eso ¡Quieto! 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 No nos ha visto ¿No? Vale 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 Uno y dos ¿Me ha visto? Sí Cuidado que lo matan Que lo matan Que no lo maten No Tío Justo acababa de acabar con él Tío Qué puñeta tío Qué importante es pasar aquí Inadvertido macho Qué importante es Bueno Acaba de liberar a uno No sé si me habrá hecho Un punto de control ahí Justo Sí Vale Estoy aquí otra vez Vamos a ir esta vez A por estos de aquí Despacio A ver Uno Dos Tres Cuatro Vamos a ir a por este Que tenemos las espaldas aquí Que no se ha dado cuenta De nuestra posición Ahí hay uno Aquí Vale Pero mira Este podemos salir De la fiesta ¿Dónde está? Mira Le tengo las espaldas Ahí Toma No le puedo liberar Porque me dice Que hay enemigos cerca Digo yo que será Pero mira flechas Uh Qué bien me viene esto Cinco Vale Vale Hay que mirar mucho Dentro de las cajas De las casas Perdón Mira Uno de espaldas Uno de los escudos Hay otro abajo Hay dos abajo A lo mejor puedo pasar De forma sigilosa Bien Ha hecho ruido Así ganaremos Mira Uno Dos Aquí hay uno Este no me ha visto Vale Bien Bien Joder Como están cayendo Como están cayendo Vale Mola mucho Mola mucho Ese es sigiloso Vale Provisiones Hay algo más por aquí Mira Provisiones Vale Pues esta zona está Ah mira El prisionero A lo mejor me deja ahora rescatarlo Como he acabado con estos que estaban aquí al lado Si Sacadme de aquí Vas a estar bien Bueno Una tormenta ahora Ya estás a salvo Estaba seguro De que iban a matarme Ya mataron a un herrero No Se escapó Como tú eras Pero quédate hasta que sea seguro Vale Por aquí no es mejor No es buena idea Vamos mejor siempre Por aquí Vale Venga Sigamos Abre las puertas Mira Libera a los aldeanos Mata a los líderes Hay que abrir puertas Hay que hacer muchas cosas aquí Se nos va a ir de hora En el capítulo A ver Aquí hay una puerta Mira Tres A ver Puedo subir por aquí Que hay una escadrita Mira Mira Un guardia Si le pego un flechazo A lo mejor Ni se da cuenta Si lo mato Perfecto No se da cuenta Me vieron El arco en mi Ha liado Vale A ver Allí hay uno Vale Solo uno Aquí Aquí hay dos Vamos a ver Que os localice Hay dos ahí Y están de espaldas Hay tres A ver No hay trampillas Vamos a meterme Mira A ver Si me dejo caer Me voy a descubrir Ahí Vale Aquí Mira Está Está de espaldas El del escudo A ver si puedo pasar Por la ventana Bueno Ya hay otra ventana Vamos a ver Si puedo poner Otra ventana Mejor Sí Y aquí El es mío Genial Vale Vale Abajo hay uno Uno Por esta escalera Puedo bajar Cuidado Bien Había de hacerse Y se hizo Había de hacerse Y se hizo A ver si está ahí Arrodillado Rezándole a no sé quién Dos veces tanto Vale Allí Hay rehenes Hay que rescatar rehenes A ver Vale Pero primero debería Asegurar la puerta Mira El disparo es Complicado Tendría que subir Desde arriba Hay una escalera Por aquí Despacio Desde aquí Si tengo tiro Más o menos Perfecto No se ha enterado nadie Vale Ajá Y hay un montón De rehenes Vale Espérate Puedo abatirle A este de aquí No falles Mierda Vale Quieto Moverse 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 Que no me vean Aquí ¿Me han visto? Y los rehenes Están salvo Bien Son todos espadachines ¿No? Genial Porque les Se han ido para allá Están Bien Están mosqueadísimos Buscándome Pero no saben Dónde estoy Bueno Pero a los rehenes No les atacan Hasta que no me descubren No atacan a los rehenes ¿Cuántos había? Tres ¿No? Uno, dos, tres Vale Vuelven a sus posiciones Venga Ahora Despacio Despacio Vale Uh Hay un huevo ¿Eh? Hay una escalera Por la que suben Vale Cuidado aquí A ver Mira Una ventana Vale Tendría que subir Ahí No sé si voy a conseguir Algo desde aquí Allí hay otro grupo Vale Tienen un líder Casi me ve Cuidado con las tonterías Que casi me ve Vale Está tranquilo Subamos Estos hay que pillar Cuidado A ver A este Le puedo Puedo acabar con él Rápidamente por la espalda Pero es que hay dos Bueno Esos dos puedo acabar Con ellos Con la espalda Tengo kunais También No quiero morir No Basta Tengo Me Vea Venga Venga Gracias Señor Aguanta ¿Eres el líder? Lo soy Los mongoles Se me la hicieron Con matar a mi gente Si no aceptaba su yugo Casi iba a rendirme Tuviste la fuerza De resistir Permanece escondido Hasta que sea seguro Los mongoles Tienen a Konomi La sanadora Cerca del santuario Jamás se someterá Líderes mongoles Se matan Uno de tres Y los aldeanos De la jaura Cero de tres Abrir las puertas De la aldea También Mira que cositas Dino Iban a darme muerte Señor Sakai Gracias al cielo Que vinisteis Eso es Gracias al cielo Vale Aquí no hay nada más Bajemos Bueno Ya podemos liberar Esto de la aldea De las celdas Ey Ese tiene algo Solo buscaba comida Perfecto 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 Dos de tres Falta una celda Ahí Vale Pues esto ya está Ya eres libre Me quedan Acabar con dos líderes mongoles Y liberar a los ancianos De la aldea Mira Voy a abrir la puerta De la aldea Esta Y una puerta abierta Vale Ahora A ver Por ahí detrás Hay algo Allí Hay un líder mongol De esos Flechas Muy bien Mira Y allí hay otro Por allí hay otro Esto lo puedo liberar Nada más Eh Puerta La ventana No se puede romper ¿No? A lo mejor No he desbloqueado Todavía la habilidad A ver A ver Si por aquí arriba Hay algo Que cabe aquí A ver ¿Dónde están? Aquí ¿Guardias? Vale No hay guardias Déjate caer Mi señor Esto no es seguro Corre Vale Allí hay un líder mongol Vamos a por ese Venga A ver Pero vete para otro lado Que te van a ver A ver Mira Que no me ha visto 1, 2, 3 No sé si me ve De ahí No me ve No Tengo blanco Además Mierda No se puede fallar Los disparos ¿Qué tal? Aquí no No lo deberían ver Bueno Tocan el cuerno Pero a mí Que tocan el cuerno Me da igual Porque estoy oculto Mierda Este me ha visto Bueno Eso es Ahí está o no no a ver con la lanza ya ya habito venga, se esta estiritando bueno venga, rápido queda uno que no lo mate el guardia mierda tarda mucho en matar a estos tío yo pensaba que oculto en la maleza pues no me ven, pues si te ven el disparo de la flecha no se puede fallar si se falla pasa esto despacio, ven mira, ese es el que falla antes la flecha está lindo de ahí vale, se ha movido vamos a ver si le puedo coger por la espalda que es lo que tenía que haber hecho el arco solo cuando aseguremos los disparos no me digas que no puedo subir de ninguna manera no puedo subir tío bueno, pero ahí le tengo por la espalda ahí está despacio cuando liberas unos reales te hace como una especie de checkpoint vale, con lo cual este está todavía vivo claro porque el checkpoint me lo hizo antes que bueno y además ha amanecido lo que me han descubierto he seguido jugando, ha amanecido cuidado, ese me está viendo ocultate ahí me tienes que dar la espalda campeón ahí está fuera rápido ahí te roto perfecto venga, liberemos vas a estar bien vale ¿estás herida? no solo querían que curase a sus enfermos pero te negaste quédate aquí hasta que me ocupe del resto nadie será libre de verdad hasta que el nuevo caudillo todos los ancianos de la aldea liberados solo falta abrir las puertas y acabar con los líderes mongoles vale, a ver dónde están los líderes aquí cerca no hay ninguno cerca no hay ninguno vale, vámonos yo no sé si serán puertas nos contará como tal sí a ver mire vale, no me han visto, hay elección no me ve, ¿no? y vamos a abrir las puertas ya que estamos vale, solo falta una puerta y dos líderes mongoles con los que acabar que esos son los que me dan lata me van a dar vale, están ahí a ver tengo que distraerles de alguna manera que tengo que tirar tengo bombas una pero qué pasa, si tiro a la bomba puedo matar al inocente a ver, si me pongo suficientemente lejos y atraigo su atención necesito acabar con un flechazo con uno entonces ellos una vez que me descubren vienen a ver qué pasa no matan al rehén como en otros juegos que lo matan y después van a investigar mira, tenía flechas ahí mierda tío puedo subir, ¿no? tenía flechas por aquí eso es mira no, bomba no cambiamos la flecha si no fallo y mato a este perfecto a ver venga, ven aquí tengo una bomba para ti campeón ahí está condenado vente para acá vente para acá vente para acá pues ahí le pego un flechazo ahí dios muertos los pies porque los pies no llevan armadura vale y ahora rápido a matar el otro antes de que acabe con el inocente ven aquí que eres una espada chin postura, postura de las espadas venga vamos mierda eso no contaba con ello no 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 vale perfecto otro líder muerto y otro inocente que voy a que dice cunar cunayera perfecto y una vez que lo lanzo me deja volver a cogerlo ¿no? venga el inocente mira está ahí han acabado con él no, no o si ah pues si acaban con él si era este no, este no era se habrá ido o no me lo ha contado pues pues no sé pero vamos ahí están los últimos cuatro ¿no? el líder que falta a ver cómo es vuestro cuidado el caballo se para doy patada tú te paras doy patada trabaja o patada otra vale cuidado tengo para tirar algo tengo cuatro flechas de fuego puedo liarme flechazos con ellos ¿cuántos son? mira ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? este es mi hijo con el rápido mierda mierda ahí arde y de muertos En los pies, los líderes no tienen armadura. Bueno, los líderes hemos acabado con ellos. No habrán acabado con el inocente. No está. Yo no sé si es porque se va él o por qué. Bueno. Vale. ¿Y qué queda? Abrir una puerta, ¿no? Vamos a mirar, porque nos falta una puerta para abrir. Yo creo que guardia de allá no hay ninguno. No. Esa puerta está abierta. Acero. Acero. Ah, sí. Queda un guardia ahí. Claro, por eso no me lo ha contado cómo echa la misión. ¿Dónde estás? Que te he visto antes. Estás ahí dentro. A ver. Venga. A este un enfrentamiento. Alguien irá primero. Vamos. Y ahora te hacemos una postura esta. Eso. Vale. Más guardias por aquí. No hay nada. Me falta abrir una puerta. A ver. Por aquí tiene que haber una puerta. Esta la abrí, ¿no? Sí, esa está abierta. Vale, pues tiene que irse para el otro lado. ¿Dónde están las torres? Porque los líderes están todos. Y los aldeanos creo que no queda ninguno. A ver. Por aquí a lo mejor hay alguna puerta. Provisiones y bambú. Vale. La puerta que queda es esa. Que es por la que vinimos. Que no la ha terminado abrir caro, lógicamente. Lo demás está feo, de hecho. Busca al líder mongol. 210 metros. Para acá. Está lejos, ¿no? 220. Está en el otro lado del campamento. Podría que he acabado con los tres líder mongoles que había. Vamos a ver. 150. Debe ser como una especie de voz supremo, ¿no? Del campamento. Mira, por aquí me vibra el mando. ¿Dónde está el líder mongol que me falta? ¿Qué pasa? 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 ¿Quién está? Por aquí. 80 metros, 90. Me estoy alejando. Por aquí. Por aquí es. 50 metros. Ahí está. 30, 20. ¿Dónde está el líder mongol? Ahora me manda para allá. Ah, allí. Vale. O sea, que me falta un líder mongol. Vale. Samurái. Has torturado y abusado de mi pueblo. Acepta el dominio mongol y tu gente no sufrirá. Eres una cobarde mentirosa. Mereces nada menos que la muerte. Cuando acabemos, tu cabeza será mía. No, 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 no. ¡Suscríbete! No, de acuerdo. Viuen, ¿verdad? ¡Viuen, hombre! ¡Suscríbete! ¡Viuen! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga, que estás tiritando ya! ¡Vamos! 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 Estoy gritando ya. Fuera. Vamos pidiendo el tranquillo ya de los retos. Molan mucho los combates estos. Tienes que estar muy atento. Y el saludo. Saludo. Eso es. Vale, alza los estandartes de la aldea. 20 metros que están allí. 20 metros que están allí. Vale, talismán de vitalidad. Talismán defensivo. Vamos a ver. Menor de defensa. Aumenta la salud de forma moderada. Y ese es el de precisión. El daño de las flechas. ¿Cuál cojo? Venga, vamos a ponernos este. ¿Vale? Y tengo el de vitalidad, el de inmunidad y la probabilidad de no causar daño. Prefiero quitar este de inmunidad y coger el de precisión. Eso es. Llevo estos tres equipados. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada más, amigos. Aquí terminamos el capítulo de hoy. Que cachondo el caballo. Eres muy grande. Bueno, voy a terminar de explorar primero la aldea porque hay muchos suministros y demás. Veo que puedo comprar y vender cosas. Voy a cambiar el traje también. Vamos a echar un vistacillo al mapa. Poco a poco vamos reconquistando el reino. Tengo que abrirlo, por cierto. Tengo que abrirlo. Y pues poco cosa más que contaros. Seguimos el próximo día. Seguiremos con las misiones principales. Ahí lo vemos. Reclutar a la señora Masako o reclutar a los Ronin sombreros de paja. Iremos a ver aquí a la señora Masako en el próximo capítulo. Por mi parte nada más. Mándanos un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho, amigos. Adiós.